RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 8 de la mañana, 54 minutos, no cesan las dificultades en algunos sectores del departamento del Chocó municipios desde donde los habitantes se quejan, ponen de presente algunas situaciones para ellos anómalas Si señor, volvemos, jurado, jurado, jurado Vuelve y juega Vuelve y juega jurado, hay inconformidad por parte de algunos habitantes Recuerde usted que se denunciaba estos días la problemática administrativa que se viene viviendo Y hoy, parece que ya hay rumores de un encargo, se ha comunicado con nosotros Una persona de las que nos siguen en jurado Comuniquémonos a ver de quien se trata Buenos días, con quien hablamos a esta hora y cual es la situación que quiere poner de presente Se viene presentando en el municipio de Jurado ¿Quién habla? El señor Juan Bautista Juan Bautista, Juan Bautista, ¿qué? Dice yo Mosquera Don Juan Bautista, no pudimos escucharle, no le copiamos muy bien lo que nos dice inicialmente ¿Cuál es la situación específica que se viene presentando en jurado? Hermano, el jurado que ha ocurrido es que la alcaldía de Jurado es como un negocio, hermano No respeta la decisión de los votantes que hay acá en el pueblo, hermano Quiere mandar un muchacho que no tiene responsabilidad, hermano Como alcalde de Jurado, no tiene responsabilidad El muchacho ¿Quién es esa persona? El alcalde, el gobernador quiere decir que es un muchacho rono, no respeta la decisión de la comunidad Si bien le he entendido, ¿ya hay un nuevo encargo para el municipio de Jurado? No, yo creo que estaba ya suspendido ¿Y de quién nos habla usted de la persona que iría en contravía de la querencia del pueblo? Lo que pasa es que no le hemos enviado una serla y el gobernador como que no está gastando la serla que mandamos a hacer a los pueblos sino que la que pueden ellos allá Yo le alcanzo a entender que lo que ustedes tienen conocimiento es que se estaría haciendo un encargo a una persona o a un joven, un señor, no sé quién es, de nombre, ¿Ronald? Sí ¿Quién es Ronald? ¿Quién es Ronald? Es un hermano del padre Vicente Un hermano del padre Vicente Cuando usted dice un hermano del padre Vicente, creemos que es el padre Vicente que estuvo también como secretario de educación, un hombre de jurado ¿Ronald es jurado, señor? Sí, es jurado, señor ¿Qué hace él o qué? ¿Por qué no lo quiere? Porque es un muchacho que es un muchacho muy irresponsable No tiene capacidad para reír los destinos de este municipio Pero esa irresponsabilidad y esa falta de capacidad, ¿la miden ustedes cómo? Porque ya ha tenido Javier Chacán en el municipio Capel Tomar trago, tomar trago, tomar trago No tiene capacidad de desempeñar ese cargo como alcalde ¿Esta persona que ustedes hablan, Ronald ¿Vive permanentemente en jurado? ¿O va de vacaciones o qué? No, vive permanentemente en Quito ¿Y a qué se dedica él? ¿Por qué dice usted que es un toma trago si él vive en Quito? ¿O en Quito dicen que es toma trago o cuando va jurado? ¿Cuál es la problemática en sí? ¿Por qué no lo querían? ¿Y quiénes no lo quieren? ¿Es algo particular? ¿O están sacando alguna firma, se han reunido para decir que no quieren el encargo de esta persona? ¿Y quién les ha dicho que va a ser él? Estamos reunidos, estamos reunidos, estamos reunidos, estamos reunidos, estamos reunidos, estamos reunidos, estamos reunidos que no lo quieren Bueno, ahí está pues, otra más en jurado, ¿no? Sí señor, sería algo pues que todavía no se ha dado, es una presunción Y el gobernador, si el gobernador acoge la terna que fue enviado, por el contrario, la misma se cambia por ahora se estarían hablando de posibilidades aún no reales y sobre esa base nos planteamos en qué esperamos que suceda lo que tiene que suceder que es el encargo de alguna persona a ver qué pasa en este caso le queremos agradecer, vamos a estar atentos del caso del jurado porque preocupa no sólo a las personas del jurado sino a todos los habitantes del departamento del Choco muchas gracias se ha ido el televidente 8 de la mañana, 59 minutos ya mire pues la situación este tema jurado no va a parar señor hasta que no termine este periodo el mandatario que fue electo por voto popular y los encargos y demás pues la situación al parecer va a continuar siendo la misma si señor, y mire, conozco antecedentes en el municipio de Jurado una vez encargaron a nuestro amigo, el secretario de educación Enrique Abadía de la alcaldía y así como llegó a Jurado le tocó devolverse señor no lo aceptaron ¿adunciendo qué? no, lo quieren y no lo querían y dijeron que no y no y le tocó devolverse señor cerraron la alcaldía la encadenaron le pusieron le pusieron cadenas amarraron se pusieron al frente de la alcaldía y no dejaron entrar al señor Enrique y le tocó devolverse así que hay antecedentes en Jurado que han encargado a alcaldes y no los han dejado entrar en la alcaldía vamos a ver cómo termina la situación por lo menos este entró 9 de la mañana el punto de esta situación con la situación de Jurado estamos ya prácticamente cerrando nuestra emisión por el día de hoy recordando que el día domingo 13 es la celebración del día de las madres para esas madres muchísimas felicitaciones un abrazo de parte de todo el equipo de RTVE Televisión pedimos que por lo menos se cesen ese tipo de agresiones ese tipo de maltratos intrafamiliares cero feminicidios cero maltrato hacia la mujer y a celebrar que celebren las que realmente deben celebrar que son las mujeres porque hay que recordar que muchos celebran a la par o celebran muchísimo más que ellas que deben ser las agasajadas no solo este día sino siempre 9 de la mañana un minuto vamos a entregarles un poco de este video que se ha preparado por parte del equipo de producción de RTVE Televisión Diminuta mujer de una fuerza increíble esa es mi mamá que por verme crecer hizo hasta lo imposible esa es mi mamá luchadora incansable mujer admirable tan dulce tan bella y tan agradable firme como roca y de hermosos detalles y de hermoso detalles esa es mi mamá mamá la bendición yo te pido mamá quiero que cantes conmigo mamá te pido que me perdones mamá por favor no me abandones mamá la bendición yo te pido mamá quiero que cantes conmigo mamá te pido que me perdones mamá una diosa caída de los altos cielos. Esa es mi mamá, la que por mis locuras sufrió mi desvelón. Esa es mi mamá, la que se hace más linda al pasar de los años, que cuida a sus hijos como a su rebaño, y aunque yo sea un viejo, me da mi regaño. Esa es mi mamá. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, te pido que me perdones. Mamá, por favor no me abandones. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, te pido que me perdones. Mamá, por favor no me abandones. La que siempre te vive a mi lado, la que todo su amor me ha brindado, lo más bello que Dios ha creado. Mamá, esa es mi mamá. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, la bendición yo te pido. Mamá, quiero que cantes conmigo. Quiero que cantes conmigo. Mamá. El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide. El que tenga su mamá, que la cuide y no le tire. El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide. No hay amor más verdadero que el de una madre. El que tenga su mamá, que la cuide, que la cuide. La madre va a un ciego. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias.